Empecemos el 2020 con alegría y dándole gracias a Dios. Acompáñanos este 14 de enero a celebrar la fiesta del Señor de los Milagros. Desde las 3 y 30 de la tarde podrás participar llamando para dejarnos tus intenciones y a las 4 de la tarde no te pierdas la Sagrada Eucaristía presidida por el padre Ramón Zambrano desde el Colegio San Pedro Claver. Asiste con toda tu familia solo por Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús.